Hola que tal, bienvenido a este video tutorial, en esta ocasión aprenderemos a cambiar el fondo de inicio de sesión de Genome 3.6 en Fedora 18 y este video es posible gracias a la ayuda de Perciolan, les dejo en la descripción del video el link el cual les va a enviar a su canal el primer paso consiste en descargar una imagen, la que ustedes quieran en este caso yo he descargado la siguiente, la chica Firefox y tiene un tamaño de 1280 x 800 este tamaño es inferior al tamaño de mi pantalla, por lo tanto no se vería completo pero yo les voy a mostrar como hacer que se vea esta imagen o la imagen que tengas en la pantalla completa de tu monitor así que vamos a cambiarle el nombre al archivo, en este caso yo la he llamado chica.jpg y vamos a abrir la terminal, nos logueamos como superusuario con el comando su, ingresamos nuestra contraseña y vamos a mover este archivo a la siguiente ruta, para eso vamos a utilizar el comando mb y vamos a poner primero la ruta en donde se encuentra nuestro archivo y por último, dejando un espacio en blanco, pondremos la ruta en donde vamos a mover la imagen estas líneas se las voy a dejar en la descripción del video y presionamos enter, ahora lo que sigue es editar un archivo que se llama genome-shell.cs que se encuentra en la misma ruta en donde hemos movido la imagen vamos a presionar enter acá, después de haber escrito el siguiente comando b y la ruta del archivo css al final vamos a ubicar la siguiente parte, log-dialog-group y vamos a editar estas dos etiquetas por default trae esta y esta, vamos a borrar este texto y vamos a poner el nombre de nuestro archivo ya que estemos en el editor de textos b, vamos a presionar la tecla i y nos debe aparecer acá como este insert y ya tecleamos el nombre de nuestro archivo bajamos con el teclado a la siguiente línea y vamos a teclear background-size dos puntos y ponemos el tamaño de nuestro monitor para saber el tamaño de nuestra pantalla nos damos a actividades tecleamos pantallas, hacemos un clic en pantallas y nos muestra acá el tamaño, en este caso 1366 x 768 ya que sepan el tamaño de su pantalla, la teclean acá 1366 píxeles, px, espacio, 768 px en este caso este es el tamaño de mi monitor vamos a borrar esta línea, no la necesitamos si ustedes van a poner una imagen más pequeña y quieren que se repita, entonces van a utilizar esta ya no necesitan esta si quieren repetir la imagen y si solo quieren la imagen una vez van a utilizar la siguiente línea background-repeat dos puntos, no-repeat si la imagen que vayan a poner de fondo la van a adaptar al tamaño de la pantalla utilizando esta línea entonces estas dos ya no son necesarias como la tengo acá, ya que hayan terminado de editar si nos vamos a salir del modo de inserción presionando la tecla escape vamos a guardar el archivo de la siguiente forma presionamos dos puntos observen acá que me aparecieron dos puntos tecleamos la letra W y la letra Q va a guardar y va a quitar el programa presionamos enter ya hemos salido de la edición de este archivo ahora nos queda reiniciar el escritorio de la siguiente manera presionamos la combinación de teclas alt-f2 e introducimos la letra R presionamos enter ya nos va a reiniciar el escritorio ya podemos ver nuestra imagen de fondo personalizada presionando acá en el nombre de su usuario y hacen un clic en bloquear algunas sugerencias acá que les puedo dar que hagan un respaldo del archivo que hemos editado antes de que la editen por si se les llega a pasar la mano allá en alguna otra línea y luego tengan problemas con el genome les recomiendo que hagan un respaldo de este archivo y también después de haber realizado la configuración personalizada es recomendable hacer una copia de este archivo ya que si actualizan su sistema este archivo será reemplazado por uno nuevo con la configuración original es decir que ya no van a ver su imagen personalizada y bien hasta aquí este video tutorial espero que les sea de utilidad comenten suscríbanse al canal y un saludo a Percioland y hasta la próxima